Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Casa de Leyes. Estaremos acompañándolos todos los sábados a las 8 p.m. por Canal Congreso con toda la información legislativa del Senado de la República. El presidente del Congreso asignó nueve senadores quienes se encargarán de estudiar las objeciones presentadas por el presidente de la República a la ley estatutaria. Seis de los 159 artículos objetados por el presidente Iván Duque serán revisados por una comisión accidental integrada por la senadora Paloma Valencia del Centro Democrático, José David Name del Partido de la U, Antonio Sabaraín de Cambio Radical, Julián Medoya del Partido Liberal, David Barguil del Partido Conservador y John Milton Rodríguez de Colombia Justa Libres, Jonathan Tamayo del Maíz, Iván Marulanda del Partido Verde y Alberto Castilla del Polo Democrático. La Corte ya hizo su trabajo con la ley estatutaria, proyecto de ley estatutaria, que fue la revisión constitucional. El presidente de la República hizo uso de sus facultades constitucionales, cuál era el de objetar, objetó seis puntos. Ahora le toca al Congreso sí o sí tramitarlas. Los senadores que integran la comisión explicaron cuál será el proceso que deben cumplir y en qué puntos tendrán especial cuidado. Su comisión lo que hace básicamente es conceptualizar y presentar un informe luego para plenaria y sobre ese informe obviamente la plenaria ya se pronunciará, ya votará. Consideramos que no hay un choque de trenes. El presidente de la República jamás ha objetado de ninguna manera el rigor constitucional de los 159 artículos, solamente ha presentado objeciones parciales sobre seis artículos de los 159, donde ha pedido aclaración, ampliación, redacción un poco más clara en algunos temas, pero nunca dentro del orden constitucional. Estamos viendo en Colombia, las víctimas no se han tenido en cuenta dentro de la JEP. Hace pocos días estuve reunido con las víctimas del conflicto y no los tienen en cuenta para nada. Entonces el tema de las víctimas que tengan derecho y sobre todo que los victimarios sean los que respalden las víctimas para que pase esto. Que esta comisión va a hacer, digamos, el análisis de lo que consideran las objeciones. La comisión accidental entregará en un plazo máximo de dos semanas un estudio detallado de cada una de las objeciones para posteriormente conocerse qué nuevo trámite iniciará. El próximo mes el registro único de empresa incluirá dos casillas donde podremos conocer aquellos porcentajes de las mujeres propietarias de empresas en Colombia. En el país son pocos los datos que se tienen para saber con exactitud el porcentaje de mujeres que son dueñas de empresa. Por ese motivo y en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, la Comisión para la Equidad de la Mujer y Confecámaras anunciaron con satisfacción que el registro único empresarial contará con dos nuevas casillas para saber si hay mujeres socias en la empresa y cuánto porcentaje representan. La información que vamos a empezar a recaudar desde las cámaras de comercio, desde el registro único empresarial y social por disposición de la Superintendencia de Industria y Comercio va a permitir construir políticas públicas para beneficio de la mujer empresaria, va a permitir tener mejores análisis para tomar decisiones empresariales para las mujeres y al mismo tiempo atacar la corrupción. A este foro también asistió la senadora Esperanza Andrade, quien felicitó a los organizadores del evento y resaltó que aunque las mujeres tenemos más responsabilidades, no existen límites. Asimismo afirmó que desde el Congreso se ha venido trabajando porque haya una igualdad entre hombres y mujeres. Hemos avanzado, queremos seguir desde el Congreso trabajando y legislando para que las mujeres hoy en día sean emprendedoras, para que tengamos un valor agregado. De igual manera, la consejera presidencial para la equidad de la mujer, Ana María Tribín, consideró que se debe fomentar prácticas amigables con las familias dentro de las empresas para que haya mejor productividad. Este foro fue muy importante porque lo que quieren hacer es hacer medición de igualdad de género en emprendimientos y en empresas en general y que tengan las empresas que reportar los datos y los emprendimientos que reportar los datos sobre género. Finalmente, Casa de Leyes quiso preguntarle a una de las empresarias asistentes al foro su opinión acerca de la inclusión de estas casillas en el registro único empresarial. El hecho de que se haya hecho este evento para que nos informen que ahora va a haber unos campos exclusivos en el RUES para poder saber cuántas somos, cuántas empresarias somos. Eso me parece muy bueno porque es como que se cree, se presume, pero no se sabe exactamente. Mejor, en la medida que se identifican, pues nos identificamos, nos podemos contar y nos podemos armar en redes. Colombia tendrá por primera vez datos oficiales y de fácil consulta sobre el porcentaje de mujeres que son dueñas de empresa, un insumo clave para el diseño de políticas públicas eficaces para impulsar el empoderamiento económico de la mujer. Con el inicio de las actividades legislativas en el Congreso de la República ya muchos senadores empezaron a radicar proyectos de ley. Estos son algunos de ellos. Lleno de indignación, el senador Juan Luis Castro socializó las condiciones laborales y las experiencias en el ejercicio diario de odontólogos, médicos, enfermeras, bacteriólogos, entre otros, donde el común denominador involucra precariedad para ejercer las labores, razón por la cual sustenta que con esta iniciativa quiere dignificar el servicio médico en las zonas rurales de Colombia. La gente que trata a los pacientes no le pagan y le pagan bien mal o la ponen en condiciones indignas de laborales y la gente que se roba la plata se la sigue robando y no importa que no traten los pacientes. Entonces es una manera de tratar de cambiar las cosas que han venido sucediendo con estos muchachos. De otra parte, los venezolanos siguen en apuros. La crisis sociopolítica en la que continúa Venezuela fue la razón principal que tuvo el senador Andrés García al radicar el proyecto de ley con el cual busca que estos ciudadanos sean colombianos por adopción. Queremos simplificar y flexibilizar y facilitar el proceso para que esas personas tengan la oportunidad de tener pasaporte colombiano. Para finalizar, les contamos que el senador Álvaro Uribe Vélez dejó en firme la erradicación de tres proyectos fundamentales. Uno, crear la pensión que le garantiza la subsistencia en caso de divorcio al cónyuge inocente. Cuando haya un divorcio, la parte no culpable del divorcio, que carezca de medios, pueda tener la mitad de la pensión si la otra parte tiene pensión. Dos, que el programa de alimentación escolar PAE tenga una vigilancia preferiblemente por parte de ASO Padres. Creemos que sabeduría de los padres de familia es de gran importancia para garantizar el propósito del presidente Duque, la transparencia en la alimentación escolar. Y tres, que todo congresista, diputado o concejal que presente alguna iniciativa de gasto público debe proporcionar esta información para que sea consultada por la ciudadanía. A fin de evitar esa corrupción de la mermelada, a fin de evitar ese chantaje, a fin de evitar el canje clandestino de me dar la plata, te doy el voto. Esto ha sido todo por hoy. Los esperamos en nuestro próximo programa aquí en Casa de Leyes. Antes de continuar, vamos a algunos mensajes institucionales. ¡Gracias! De que ninguna paz se consigue sin una justicia restaurativa y transparente. JET, en marcha. Te la compro. ¿Cuánto costa? Ya tengo mi casa y voy a comprar un lote. ¿Y ya lo registraste? No. Entonces no tienes nada. Solamente eres propietario cuando registras tus bienes. La Superintendencia de Notariado y Registro recorre el país con sus unidades móviles para que usted reciba información para legalizar sus tierras y sus inmuebles y ya ha entregado más de 50 mil títulos de propiedad. Infórmese en www.supernotariado.gov.co Recuerde, solo el registro lo hace propietario. Superintendencia de Notariado y Registro. En Antioquia, en plena cordillera central, se alza orgulloso el Páramo de Santa Inés, una de las riquezas hídricas más importantes de Antioquia. Aquí, en 11.100 hectáreas, se produce el agua para 20 municipios del norte, occidente y Valle de Aburrá. Es además el hogar del oso andino, el puma, venados, colibríes y especies de flora como el roble y el frailejón. Para conservar este patrimonio natural, ha sido declarado como área protegida. Conocerlo y cuidarlo es responsabilidad de todos. Una campaña de Corantioquia. Y en Casa de Leyes, queremos contarles qué fue tendencia en nuestras redes sociales esta semana. Bienvenidos a la sección Los Senadores en Redes. Esta semana, revisamos el movimiento de algunos de los congresistas en redes sociales, quienes nos dejaron ver su gestión a favor de las regiones, sus logros frente al Plan Nacional de Desarrollo y sus posturas durante la actividad legislativa en el Congreso de la República. Comencemos en Twitter, donde la senadora Rubi Chahui nos mostró el momento donde junto a la senadora María del Rosario Guerra, presentaron una proposición al Plan Nacional de Desarrollo que permitiría mejorar el servicio de transporte escolar en las zonas rurales. Arroba Rubi Chahui. Con la senadora María del Rosario Guerra, arroba Charo Guerra, radicamos proposición en artículo 163 del Plan Nacional de Desarrollo para que se garantice el transporte escolar a los niños y adolescentes que viven en zona rural. Por otro lado, senadores de la bancada Caribe como Efraín Cepeda y Mauricio Gómez Amín expresaron con gran emoción la buena nueva que dentro del Plan Nacional de Desarrollo se había incluido un paquete de artículos que, como uno de ellos lo dijo, salvará a Electricaribe. Arroba Efraín Cepeda, primicia, buena noticia para el servicio de energía de la costa. Se acaba de aprobar en comisión de ponentes el paquete de artículos para salvar a Electricaribe. Resultado de nuestra defensa de un servicio de energía de calidad para el Caribe colombiano. Arroba Mauricio Gómez Co. Como coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo, logramos que el Gobierno Nacional asuma el pasivo pensional de Electricaribe por valor de 1.2 billones. Queremos que la empresa sea atractiva para los eventuales inversores. Lo más importante es garantizar un servicio de calidad y eficiencia. Y desde su cuenta la senadora Nadia Ablel nos compartió su intervención durante el control político a la Comisión Nacional del Servicio Civil que se desarrolló en la Comisión Séptima. Arroba Nadia Ablel, le expresamos a la presidenta de Arroba CNSC Colombia nuestra preocupación por el aumento gradual en acciones de tutela por parte de los ciudadanos que se sienten vulnerados sus derechos en el desarrollo de los concursos públicos de méritos. Requerimos respuestas a los compromisos adquiridos. Y a propósito del Día del Hombre que se celebró el 19 de marzo, les compartimos lo que algunas senadoras trinaron para conmemorar esta fecha. Arroba María Fernanda Cabal, hoy es un día para destacar la labor de aquellos hombres que contribuyen positivamente a nuestro país desde cada uno de sus roles. Arroba Laura Fortis San, toda mi admiración y respeto a todos esos hombres valientes, responsables y esforzados que nos complementan y apoyan para que juntos logremos cosas extraordinarias. ¡Feliz día! Arroba Sandra Ortiz N, ¡Feliz día, señores! ¡Juntos somos el futuro del país! Recuerden que pueden seguir a través de nuestras redes sociales el desarrollo de la actividad legislativa del Senado de la República. Síganos en Twitter, Facebook e Instagram como arroba senado govco. ¡Hasta pronto! Y en conmemoración del Bicentenario en Colombia, el Congreso de la República quiso unir diferentes grupos musicales de diferentes regiones del país. En el Congreso de la República hoy se cumplen las leyes conmemorativas y contemplativas en el arte pictórico para así seguir tras las huellas del libertador Simón Bolívar. Desde la Secretaría General, el señor secretario está buscando que el arte, que la cultura siga siendo ese punto fuerte en nuestro país y siendo esta la casa de la democracia, desde luego es parte fundamental de nuestra democracia, esta serie de muestras, las calidades, la capacidad que tiene nuestra gente. En el marco conmemorativo del Bicentenario, tras las huellas del libertador, sueños de un soñador, el Congreso de la República abrió un espacio para expositores, resaltando un tejido de paz, arte y cultura. Estamos en el año del Bicentenario de la Ruta Libertadora en Colombia y esta es la mejor ocasión para hacer este lanzamiento, que es en el Congreso de la República, el Palacio de las Leyes. Fue un día enmarcado de amistad, amor, abrazos, unión, conocimiento, acompañado de un grupo musical del llano Leyendas, quienes amenizaron este momento de vivencias en nuestro grito de independencia, el cual cumple 200 años. Un saludo muy especial para todos los amigos de Casa de Leyes. Y en La Gente Opina hablamos con algunos estudiantes del área de salud sobre el proyecto de ley que actualmente cursa en el Congreso de la República que pretende, por supuesto, mejorar las condiciones de aquellos estudiantes que hacen sus prácticas profesionales en las áreas rurales. Para el senador Juan Luis Castro del Partido Verde, es importante que se pueda dignificar la labor que cumplen los estudiantes de carreras de la salud. La iniciativa busca reconocer salarios para los practicantes y garantías prestacionales. Estuvimos escuchando las opiniones de quienes ejercen esta área profesional de la salud y estas fueron sus reacciones. Cuando nos vamos a hacer el rural, nosotros como profesionales de la salud, no tenemos las suficientes condiciones, digamos, que nos garanticen, primero, seguridad. Sí, hay lugares del país donde no hay buena seguridad, donde a veces hace falta presencia del Estado, hace falta que el Congreso también haga este tipo de leyes y estas normativas que nos protejan a nosotros como estudiantes, porque lo que vamos a hacer es una práctica profesional, pero a desempeñar lo que a nosotros nos gusta hacer. Esta labor es algo muy bueno, me parece que necesitamos todos la mano del Estado en este momento, ya que no solo estamos haciendo una labor comunitaria que podría y de hecho llega a cambiar vidas, sino que también contribuye a nuestra carrera profesional y por lo tanto necesitamos fondos para esto. Entonces, esto también significa que nos va a motivar más, vamos a hacer todo con más ganas, porque vemos muchos ejemplos de personas que no logran hacer su año rural por motivos económicos. Yo estoy de acuerdo con esta ley, porque en este momento los estudiantes de medicina le tienen mucho miedo al rural, dado que no es remunerado y es como un año perdido, para la mayoría de médicos lo ven así. Entonces, está muy bien que el gobierno esté pensando en pagar el año rural, porque en este momento los únicos rulares que son remunerados son los privados, como en universidades y hospitales, pero privados. Entonces, creo que va a beneficiar mucho al estudiante y va a permitir que pueda desarrollar mejor su labor en este año. Me pareció bastante importante que apoyemos esta ley, ya que con esto nos motiva más a poder prestar un adecuado servicio de salud, ya que en estos puntos regionales las condiciones tanto laborales como económicas no son las óptimas y esto nos motiva a poder prestar un buen servicio de salud en todas las regiones. Antes de finalizar, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram como Senado Golf Co. Nos vemos la próxima semana con más Casa de Leyes. ¡Suscríbete al canal!